Hay momentos que te sientes sin fuerza, que ya no puedes tomar ni un paso más. Quiero recordarle, amigo, que Dios es el que da fuerza al cansado. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen. En tinieblas, el día de hoy queremos mirar una hermosa oración que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2. Clama estos versículos como tuyos para recibir esa fuerza del cielo que solo nuestro Dios nos puede dar. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Padre, protégeme del maligno, protégeme de los adversarios. Te pido que ellos reciban la recompensa de sus malas acciones y de sus malos deseos. Tu palabra dice que Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Padre, toda buena dádiva viene del cielo. Sé que todo lo bueno que necesito en mi vida viene de tu santa presencia. Te pido, Padre, que enriqueces, que da fuerza y poder, que suplas nuestras necesidades económicas. Te pido que suplas nuestras necesidades espirituales. Padre, perdóname si en mi tristeza y en mi duda he buscado refugiarme en las cosas temporales de este mundo. Hoy, yo testifico que tú eres mi único verdadero refugio. Deposito en ti todos mis temores, todo lo que me agobia y pido que me cubras con tus alas. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Padre, ayúdame a siempre caminar en humildad y a siempre reconocer que todo poder, todo amor, no viene de mí, sino viene de tu santa presencia. Tu palabra dice que delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Protégenos del mal, Padre. Protégenos de gente impía que desea hacernos cosas malignas. Padre, te pido que así como Ana oró en la Biblia y usted le concedió un hijo, te pido que mires mi corazón quebrantado, mi corazón vacío, y me suplas mis necesidades. Acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias porque puedo venir a las promesas de tu palabra y tener confianza que tú eres real y poderoso y que cuidas de tus hijos. Te amo, Padre, porque tú me amaste primero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.